Una de las banderas de esta administración es la búsqueda de la soberanía energética. En el sexenio pasado se aprobó la reforma energética y la forma de hacer las cosas cambió para siempre. Hoy en día seguimos debatiendo los alcances y los efectos. El 2018 marcó el final de la administración de Enrique Peña Nieto y el inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador y uno de los temas que hizo mucho ruido en los seis años del mandato de Peña Nieto fue el precio de la gasolina. Tema que heredó de la gestión de Felipe Calderón cuando en un intento por amortiguar las finanzas públicas se propuso que la gasolina tuviera un alza en sus precios de 9 a 11 centavos de manera mensual. Es por eso que Peña Nieto propuso la reforma energética. La reforma promulgada en el 2013 fue promovida como una oportunidad histórica para que México aprovechara sus recursos energéticos de manera eficiente y económica. Y se abrieron las puertas a compañías extranjeras en la explotación y extracción del petróleo, tarea que le tocaba a Pemex. Entre otras cosas, uno de los beneficios que permitían era la contención del costo de los energéticos y un mejor servicio en el abastecimiento de combustibles mediante la participación de compañías extranjeras en la distribución de este producto. Según el gobierno del entonces presidente Peña Nieto, una vez que otras compañías le entraran a la venta se eliminaría el aumento mensual de los precios, aunque no fue así. La sorpresa vino cuando se liberaron los precios de los combustibles para enero del 2017, cuando llegó el gasolinazo de Peña Nieto, quien reconoció que incrementar el precio de la gasolina fue una decisión difícil, pero necesaria, ya que la exigencia de recursos que se tenían que destinar al subsidio del combustible eran insostenibles. Lo único que pasó fue que el gobierno federal dejó de tener el control de los precios y estos fueron determinados por variables como el tipo de cambio, los costos de refinación o los precios internacionales del petróleo. Es por eso que en un periodo de cuatro años en la administración de Peña Nieto, la gasolina magna aumentó 5 pesos con 18 centavos, la premium 6 pesos con 42 centavos y el diésel 6 pesos con 15 centavos. Hoy en día el precio promedio de la gasolina magna está en 20 pesos con 56 centavos, la premium cuesta 22 pesos con 49 centavos y el diésel tiene un precio de 21 pesos con 98 centavos. Con información de Héctor Mendoza, Imagen. ¡Gracias!